Porque hoy ha sido el Día Nacional de la Morenada, señores, señores, en homenaje a este día al famoso Chacha Flores, por supuesto. Y hemos tenido morenada por todo lado. Y vamos a cerrar, por supuesto, también la jornada y el Día Nacional de Morenada con caporales. No, con morenada, vamos a cerrar. ¿Qué le pasa? Estamos en contacto con nuestra unidad móvil junto a Jenny Calizaya, con los morenos y morenas. Buenas, querida Jenny, ¿cómo estás? Buenas noches. Estás ahí en Peno Centro Paseño, en la Plaza San Francisco. Y el grito no puede faltar. ¿Dónde están las matracas? Así es, Juan Carlos, me encuentro precisamente con los Cocanis. Ellos son residentes orureños. Y bueno, usted lo decía, precisamente, es importante recordar este día tan lindo que es el Día de la Morenada. Me encuentro con Luis Miranda. Luis, ¿cómo estamos? Buenas noches. ¿Cómo estamos? Buenas noches. Nosotros somos los residentes orureños de la Morenada Central de Oruro, fundada por la comunidad Cocani, residentes aquí en la ciudad de La Paz. Festejando un aniversario más de nuestro querido Hacha Flores, una institución muy grande en el Carnaval de Oruro, que se presenta en toda la institución a nivel nacional. Y debo confesarle algo, Juan Carlos. ¿Usted también que lo ha visto bailar Morenada y todo buen mozo? ¿Sabes de Luis? Le confieso algo. Cuando yo escucho Morenada, mi cuerpo hace ras. Entonces, estamos en compás. Claro que sí. El sentimiento es muy honorado hasta se llora para llegar a los pies de la mamita del socavón. Por eso es nuestra institución, una de las más grandes y representativas del país. Y funciona siempre a través de lo internacional. Y ya para terminar, le decimos al mundo que la Morenada es... La Morenada Central de Oruro y la Morenada es de Bolivia. Vamos todos juntos, vamos a decirle. Bueno, vamos a ir todos juntos. La Morenada es... ¡De Bolivia! ¡Una más! ¡Vamos! La Morenada es... ¡De Bolivia! ¡Y ahí estamos! ¡La mejor del mundo! ¡Ay, ay, ay! ¡Cosca Anís! ¡Muy bien! Jenny, Jenny, antes, antes, por favor. El matracaso correspondiente. Y nosotros tenemos la sorpresa, por supuesto, que hemos preparado para la central. Central Cocani, porque hoy se ha desarrollado el matracaso en este día de la Morenada a nivel nacional. ¡Que suelten, señoras y señores! Porque vamos a cerrar este día tan importante de reivindicación también de esta tan hermosa danza que es la Morenada. Con estos fuegos artificiales de fondo. Y ahí la música y la danza de la banda central Cocani, que también hace el homenaje a la Morenada. ¡Cuando usted quiera, señor! ¡Cuando usted quiera, señor! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Hay que saber, hay que saber, señoras y señores, moverse con la morenada, no es así nomás, hay que aprender, felicidades ahí a los Cocanis que nos han regalado esto, esto que es 100% boliviano y que es nuestra morenada, espectacular la banda, los bailarines, todo bárbaro de verdad, muchísimas gracias el escenario, gracias también a Jenny Galizaya, día de la morenada hoy, hay que reivindicar por supuesto y hay que saber, no es así nomás, hay que tener ese movimiento y eso.